Oye, ¿algún propósito de año? Dejar de chupar. No, mío no. Propósito de año. Entenderle a Carrillo. Deseo. Deseo que tengamos salud todos. Qué bonito. Sin ver. Y que puede entender a Mario Carrillo en algún momento. La verdad que la sintió muy bien Vargas. La verdad que la sintió muy bien Vargas. Ok. Qué bueno que lo dice. Tenemos una pieza de Don Mario Carrillo. Híjole, a ver si no nos... A ver, luego se enoja. Sí. Investigaciones Toque. Presenta su nueva indagación titulada Picando a Carrillo. Y es que en el último binestre varios comentaristas la traen contra Mario. Como por ejemplo, José Ra. No lo sé. No te rías así. No lo sé. No lo sabes. Si fuese entrenador. No lo sé. ¿Tú te moviste en esos terrenos lodosos? Soy entrenador, José Ramón. No, no fui. ¿En esos terrenos movedizos, lodosos te moviste? Sí. Ya echaron una matriz a su extranjero. Ya se abre posibilidades para ustedes. Analizar, José Ramón. No te emociones. No, no me emociono. ¿Y qué me dicen de Ángel García Torraño? Me estás viendo mal desde hace rato. Me estás viendo mal desde hace rato. Me estás viendo mal desde hace rato. O sea, ¿a quién le he hecho la culpa entonces? No, no, no. A mí que hay algo personal. Culpa a la directiva, a los técnicos. Pero aparte lo veo con cariño. Ah, pero eso tuvo una secuela. Llevas seis partidos sin ganar. Oye, ¿qué te pasó ahora? ¿Te hubiste que haya escuchado? Ahora vienes contigo. Estás enojado conmigo. ¿Qué te dije en la tarde? Estás discutiendo todo. Y la más reciente, Pietra Santa le dio un llegue. Lo imperdonable. Lo imperdonable. Yo creo que sería... Si quieres, mientras, báilanos, Mario. Si quieres, bailo. ¿Sabes con quién bailo? No, no, no. No, no, no. Puedo bailar. No, no. Quien tú me digas. No, no puedo hasta decir, por favor, ni de broma, por favor. Venga, venga. No me lo digas. Venga, venga. Venga, Mario. No te enojes. No, 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 tranquilo. Lo imperdonable. Yo que trato de recuperar tus latos brutos y tú que te enojas, hombre. No, tranquilo, tranquilo. No te emociones. No te emociones. Tranquilo. Voluca, Cruz Azul y... No me emociono. Bueno. ¿Nada más? Lo arreglamos como quieras, eh. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué estarán picando a nuestro profe consentido? ¿Será porque es un crack para el baile y trae a más de una dama suspirando? O tal vez sea por su impecable forma de vestir. O por qué sabe más que todos y lo demuestra con esa mirada penetrante, fuera de órbita. Bueno, con mucho cariño al maestro. Sí, 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 hicimos una pieza. 47 grados centígrados y Mario con camisa manga larga. Y traía calzonzotes esos de lana largos. Ya sabes. O sea, tiene mal el termostato. No sé, ni me lo quiero imaginar. Tiene mal el termostato, ¿verdad?